La Plaza Grau Bueno, ahora No hay mucho tiempo Y ya tenemos que llegar a Paita Y en la tarde Pensamos ver el Sunset En Colán Ya Ahora vamos a averiguar que comida típica Podemos encontrar en Colán, me imagino que Tortilla de langostinos Tortilla de raya Vamos, gracias Tortilla de raya Pero ahora vamos, vamos a ir a comer chicharrón Estamos desde 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 Guacho Que queríamos comer chicharrón, ¿no? Bueno, Roma también quería comer chicharrón Vamos Guaira Vamos, Hamoy Vamos Vamos a comer chicharrón Vamos a comer chicharrón Vamos a comer chicharrón Vamos a comer chicharrón Eh, eh, qué pará Vamos 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 Calma, 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 calma Ya Ahí Hey, ¿cómo más? Uy Ah, ahí está Vamos Eh, eh, cuidado Eh, cuidado, cuidado Eso es el malo, ¿eh? Vamos 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 a comer chicharrón ¿No quieres comer chicharrón? Vamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Piensa que la va a dejar su mamá Bueno, vamos a caminar A unas Cuatro cuadras Vamos a Vamos a llegar a la iglesia de San Juan Al cángel Y vamos a ir a comer Un rico Desayuno Pira, no Tamalitos Y chicharrón Guaira, vamos 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 Eso, vamos Por allá Bueno, el doctor le ha dicho que Tiene golpes de calor Ella es cusqueña, pues No está como sumbrada al calor Vamos Le va a hacer bien la playa Vamos Vamos No está Bueno Ya le ha pasado ¡Ey! ¿Dónde está Daisy? ¡Ay, la Daisy! Bueno, el chalán, ¿eh? Está bueno Daisy, tú escoge El chalán ¿O dónde vivimos ayer? ¿La diferencia? A media cuadra de Drau Vamos a ver allá La diferencia es de que ya está cerca El museo ¡Ok! ¡Qué bueno! Y ese está Con un poquito más lleno Mínimo, realmente, prácticamente al frente Son cuatro cuadritas ¿Ah, sí? La plaza, vamos a la plaza ¿Vamos? Ay, las ciudadanas ruta que son bien, ¿no? O sea, bien puestas Bueno, sí, tomen bastante plata Sí, eso y la misma aquí Tienen, este... Eh, raíces Eh, no Aparte, mollenas, este, de la selva Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Sí, de acá hay mucha conexión, pues, con Con Bagua, con Jaén Con las cajamartinas Chiclayo Pero qué lindo, ¿no? O sea, toda esa mistura A ver, un poco de costumbre Claro Bueno, a ver, coméntanos ¿A dónde nos vamos ahora? Bueno, el día de hoy Desayuno típico, ¿no? Así es Vamos a tomar desayuno Vamos a tomar un carron Nos han dicho que, bueno, son los tamalitos Sí, con su cafecito pasado Ya Y ahí, terminando el desayuno Nos vamos a ir al museo de Miguel Grau Y de ahí Bueno, supongo que vamos a almorzar para llenarnos de energía No, 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 salimos ya Nos vamos a paisa A paisa Bueno, ayer vine hasta aquí A comprar, a cambiar los dólares ¿Ah, sí, aquí también? Sí No, estaba todo cerrado A ver Dinos Guayra Vamos Bueno, ya no puede estar mucho tiempo en el calor Bueno, generalmente acá hay restaurantes con tos, buen desayuno Fossati es el hombre Siempre con inscripción a la plaza Bueno, llegamos acá a la esquina Iglesia Miguel Arcángel Y a la derecha está la plaza del mes Bueno, ayer pasamos por una Una cafetería muy, muy, muy Típica de aquí Cerrones Vamos a ver cómo Cómo lo vamos a comer Guayra, vamos Desayuno Justo aquí en la plaza de armas Ya Hay una Profetería Vamos a ver Bueno, está el chalán Ah, bueno, es el mismo Amigo, buenas Este es el mismo allá, ¿no? Sí Bien Vamos Me puedo sentar acá en la puerta Es guía, hermano No, amigo No se puede ingresar con el perrito Pero ayer vine y pregunté Me dijeron que sí Muy buenas tardes Ya tuve los amigos Los saluda su amiga Guillari Hoy Estamos jueves Jueves 2 de marzo Como pueden apreciar Me encuentro en la plaza de armas De la calurosa ciudad de Piura Bueno, el día de hoy Voy a ir a la casa-museo De el almirante Miguel Grau Seminario Es su casa donde él vivió Y me gustaría contarles un poquito Este Bueno, la historia De su casa Lo que pasó ¿No? Bueno, la casa La casa fue construida A inicios del siglo XIX ¿No? Y bueno Este Después de eso Bueno Hubo un terremoto En el año 1912 Donde se trajo abajo la casa Quedó prácticamente en ruinas Y bueno Pasó mucho tiempo así La casa Abandonada Abandonada ¿No? Y bueno Después de mucho tiempo Empezaron A... ¿Cómo se llama? A... A refaccionar ¿No? Este... La casa ¿No? Bueno Bueno Eso estuvo a cargo De la Marina De Guerra Del Perú Bueno Y eso tardó Muchos años Porque eso fue En el año 1989 ¿No? Donde la reconstrucción Bueno Estuvo Como le digo A cargo De la Marina De Guerra Del Perú ¿No? Entonces así Se logró recuperar Esta linda casa Donde nuevamente Abre sus puertas Un 27 de junio De 1989 Miren que linda La historia Ahora Voy a ingresar A la casa Museo ¿No? Y Bueno Vamos a ver Que... Que podemos aprender El día de hoy Así que Sígueme Bueno Aquí estoy En la casa Museo Del Gran Almirante Miguel Grau Y como dice aquí Nació En el año Este De 1834 En esta casa Acompañado De sus hermanos ¿No? Y esta casa Son a un 30 De diciembre De 1944 Fue declarada Monumento Nacional Por el presidente De ese De esa época ¿No? Bueno Él es Piurano De nacimiento Como les expliqué Un terremoto De 1912 Trajo abajo Esta casa ¿No? Hasta 1978 Que Se reaperturó Hasta Este momento Bueno Bueno aquí está Bueno aquí está Este El momento Que da la independencia Ah no Este es este ¿Cómo se llama? Este San Martín Don José de San Martín Ahí está el día Que proclama La independencia Del Perú Del Perú Aquí está Este unos Este Eh Próceres ¿No? De la De la independencia De la expedición ¿No? Que dieron sus vidas Tupac Amaro II Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Vizcargo Y Guzmán Y José Vaquiano Carrillo Juan Santos Zatahualpa Aquí está Aquí está la primera bandera Hecha por las damas peruanas Y aquí está La tenemos aquí ¿No? Esta es la independencia Del Perú Mira La independencia Del Perú No solo significó La ruptura De la monarquía española Significó también El financiamiento De la identidad nacional Y la necesidad De instaurar Un gobierno propio Así que durante Los primeros meses De 1821 Se celebraron En las haciendas Punchauca Las conferencias Entre el general José de la Serna Quien tomó el mando Del Virreinato del Perú Y el general José de San Martín En esas conferencias Se trató De llegar a un punto De conciliación Ofreciendo A la Serna El gobierno provisorio Del Perú Propuesta Que significaba Reconocer La independencia Peruana Lo cual fue Desestimado Por Serna Produciéndose Su traslado A Cusco En donde se instaló Hasta el año 1824 Bueno, ahora vamos a proceder A ingresar A recorrer El museo Donde vamos A mostrar Toda la casa Y las imágenes Así que Acompáñame Este viene a ser Su árbol Arbol genealógico De la cuna Donde usó El almirante Bien ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo retroceder al pasado? Bueno, aquí tenemos el fragmento. Este es el monitor Huáscar en miniatura. Gracias. 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 Se supone que se sentaba Miguel Grago a leer sus libros. ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? ¿Se imaginan? 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 ¿Qué? ¿Se imaginan? 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 Esta linda oportunidad. ¿Se imaginan? Bueno, como ven, ya estamos ya afuera. Estamos dejando la casa museo. Les agradecemos mucho por la oportunidad de podernos este... de podernos este... Culturizar un poquito, aprender un poquito más de lo que fue la vida y la historia del gran almirante Miguel Grau Seminario. Bueno, como le digo, este casa-museo está a solo dos cuadras de la plaza de armas de la ciudad de Piura. No te quedes en casa, ven, aprende un poquito, no solamente es llegar a una ciudad, sino es saber qué pasó en ese lugar. Acontecieron muchos, muchos momentos importantes que marcaron la historia de nuestro país. En diferentes años, diferentes épocas, pero todas al igual importante que nos han hecho llegar hasta el día de hoy. Bueno, espero que te haya gustado este video. Bueno, si te gustó, comenta, pon me gusta y suscríbete. Bueno, desde ya, un saludo desde la plaza de armas de la ciudad de Piura. Un saludo cordial para todos mis gatubes, los amigos, de su amiga Guillari, la gatita viajera. Chau.